Nuestra filosofía como asociación y como festival es hacer el festival en nuestro pueblo. Siempre lo hemos tenido muy claro, que los conciertos y el festival tenía que ser nuestro pueblo. No quita que hayamos hecho cosas en el pueblo de al lado porque nos hemos quedado sin sala, etc. A veces lo hemos pensado, podríamos haber hecho en Tosa de Mar, que es un pueblo súper bonito y tiene playa, ¿no? Pero mira, es nuestro pueblo y al final nos gusta hacer las cosas aquí. Cambiar un poco el pueblo en ese aspecto, que le faltaba ese... Nos juntamos para tocar, hacemos una paella, comemos juntos, es que también un poco es la filosofía, es lo que sacamos al final de todo esto de nosotros, porque dinero no hacemos y horas perdemos y sueño también tenemos bastante. Traer algo al pueblo, hacerlo bien, lo máximo bien que podamos dentro de nuestras posibilidades. Si tuvieses una ayuda del ayuntamiento un poco más elevada, podríamos traer más grupos o alguno más conocido. No tienes ni la infraestructura necesaria, no tienes los hoteles muchas veces necesarios para la gente. Pero bueno, como somos un festival pequeñito, underground, sin sponsor y sin casi nada... Tener patrocinadores nunca nos ha hecho mucha gracia. Preferimos hacerlo con nuestro esfuerzo, con la ayuda del ayuntamiento, con una subvención. Está bien que traigamos un poco de todo, bandas así más pequeñitas, es lo que nos hace diferentes también. Tampoco queremos ser un gran festival. Siempre hemos dicho que preferimos más pequeño, pero bien, llenar el aforo, traer buenos grupos o mejorar la infraestructura poco a poco, no por crecer demasiado, pierda la ciencia. Es como querer conservar un poco lo que es ahora, con más calidad puede, pero... Es un festival muy familiar donde la gente viene a disfrutar. Dentro de que tenemos nuestras problemillas del calor, ellos nos comentan que se sienten como en casa, porque en la barra estamos nosotros, si hay algún problema se soluciona, en la taquilla estamos nosotros, si hay algún problema se solucionan, vienen, están con sus amigos, tienen la piscina, o sea, la piscina se puede ir andando tranquilamente, tienen calor, pues se van a la piscina, vuelven al festival... Tenemos que jugar con eso. Siempre hemos asociado festival al verano, al estar al aire libre, pero sí que habíamos pensado incluso de poderlo cambiar para el invierno, porque nos costaría menos encontrar grupos de gira. El problema es que pierdo un poco eso del rey festival. O sea, un festival de un día siempre me ha costado, no sé, siempre he asociado más el festival a un par de días o tres, no sé. Colaboramos con muchos sellos undergrounds y do you yourself, pero casi el 90% son management o bookings undergrounds o pequeños, o sellos pequeños. Siempre nos miramos de que tengan actitud dentro y fuera del escenario, que actitud puede ser que pegue brincos como una rana, como que sea un tío súper estático, ¿sabes? También no deja de ser una actitud. Como son grupos bastante underground, no sé si a la gente le interesará firmar discos, y si les interesa firmar discos, lo tienen guay porque es un festival que es tan cercano, que las bandas están allí de público y te vas a acercar en cualquier momento a decirle cualquier cosa a cualquier banda. A nosotros siempre le damos de dormir, cobran, sea más o menos, eso de venir por la patilla, ¿no? Y les tratamos, le damos bebida, comidas que no son un sándwich, cutre, salchichero, una plancha de aquellas. O sea, no es comida comprada ni envasada ni nada, es una paella o un arroz, y dentro de la barra tenemos la opción omnívora y tenemos opción vegetariana y vegana. Nos ayudan nuestras madres, ¿eh? Por eso. Incluso la comida de los grupos también nos la ayudan nuestras madres a hacerla. Siempre dependemos el trato, ¿no? Nosotros tocamos en bandas y sabemos cómo te tratan a veces. Siempre tenemos claro que eso no lo vamos a hacer. Queremos que se vayan contentos. Después del festi siempre oyes comentarios y grupos que hablan y se van satisfechos por el trato también, no solo porque se lo han pasado bien. Porque vienen y estamos allí, hay tres personas solo para ellos, y la comida es casera y les damos pase para ir a la piscina. Y para nosotros eso es una gran satisfacción en el fondo, ¿sabes?